Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, también liderazgo global. Y por eso está con nosotros la directora del Goethe-Institut. Para aquellos que están sintonizando en este momento nuestro programa, queremos reafirmar que estamos dedicados al tema del aprendizaje del idioma alemán. Y estamos en este momento tocando el punto de los profesores que dictan estos cursos en el Goethe-Institut. Y la preocupación que tiene el Goethe-Institut para que esos profesores tengan los niveles adecuados y puedan enseñar mejor. Por eso están realizando un taller. Exactamente, y no solo eso, siempre le queremos ofrecer mejores herramientas y siempre estamos en capacidad de invitar uno que otro experto desde Alemania que nos da una clase o unas clases sobre los nuevos métodos. Es un apoyo al profesor del Goethe-Institut que luego reciben los alumnos que sabemos que hay muchísimas personas interesadas en aprender alemán. Y tenemos muy pocos profesores de paso. Ahora los profesores esta vez le ofrecemos un taller con la doctora Ulrike Agas, que es una experta de exámenes y medición de niveles en un idioma extranjero. Mire, yo por cierto, que soy estudiante de alemán, usted sabe, pero no de los mejores, pero sí con mucho empeño, tengo, digamos, todo el empeño de seguir. Mire, a veces nos da miedo el tema de los exámenes. Entonces, yo quiero hacer el aporte de que los hagan de alguna manera, que se le quite el miedo a uno, o que hagan exámenes todos los días, si uno se acostumbra. Está muy bien, muchísimas gracias, se los voy a participar a la profesora Aras para que también nos hable de eso, porque eso también hay. Vamos a seguir conversando de este tema luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros. AXN Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.